Bueno, ¿qué tal amigos? Ya en esta ocasión vamos a hablar del claxon. Vamos a hacer las mediciones ya en la moto, ya en una moto de verdad que te debe de funcionar. Bueno, vamos a simular que ya tenemos dañado esto. Que nuestro claxon, aquí nosotros cerramos, abrimimos, perdón, abrimos. Aquí ya tenemos luces y nuestro claxon nos debe de funcionar. Ahora, apachurramos y no tenemos nada, no se escucha nada. Es importante tener en buen estado el claxon. Ahí lo tenemos encendido, apachurramos y nada. Ahora, en la parte de abajo tenemos el claxon. En la frente, atrás de la llanta delantera, tenemos nuestro claxon. Aquí lo tendríamos de este lado de acá. Sale, y pues bueno, aquí lo desconecté para que no hubiera sonido. Ahora, ¿cómo vamos a checar esto? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que está pasando? ¿Cómo vamos a identificar la falla? ¿Dónde empezamos? Bueno, existen muchas maneras de empezar, pero pues vamos a comenzar de una forma que ustedes puedan comprender. Y es checando voltajes. Vamos a checar los voltajes. Si tenemos aquí, vamos a poner nuestro multímetro en la escala de voltaje de corriente directa. Acuérdense, es esta B en la escala de 20. Aquí lo tenemos. Ahora, tenemos nuestro cable. La punta negativa de nuestro multímetro va a ir conectado a nuestro cable verde. El otro extremo, la punta de nuestro multímetro, la punta roja, va a ir conectado en el cable como azulito, no sé qué color sea o que tengan ustedes. No me gusta decir colores porque al final de cuentas, cada fabricante, y siempre lo he repetido, maneja colores. Ya lo tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Quiero que ustedes me digan, ¿qué es lo que pasa si yo apachurro el voltaje, perdón, el botón del switch? ¿Qué es lo que pasa si yo apachurro este? ¿Me marcará o no me marcará? ¿O qué voltaje me debe de dar? Bueno, me debe de dar 12 volts aproximadamente. La medición que me dé la batería, me debe de dar aquí. Bueno, vamos a presionar el botón de switch. Y nos está marcando el voltaje que tiene la batería, que son 10.96. Entonces, esto sí está en buen estado. Lo que no estaría en buen estado sería nuestro, nuestro, este, nuestro botón, nuestro, nuestra bocina. Ahora, ¿cómo vamos a medir la bocina? Hay formas de medirla. Fíjense. Bueno, vamos a checarlo ya en otro video, en la lista de reproducción.